Hola a todos, soy Jimena Jaramillo, enfermera y docente en el área de cuidado neonatal y pretendo con este video motivarlos a que den lectura al artículo titulado Calidad del cuidado de enfermería en percepción de padres de recién nacidos hospitalizados en unidad neonatal. Este estudio surge de la experiencia personal con este tipo de población y sus familias y con la intención de ofrecer una atención de calidad a este grupo poblacional. Mejorar la calidad del cuidado de enfermería es una meta constante para la disciplina y el primer reto para alcanzarla es desarrollar las capacidades para valorar y analizar la calidad del cuidado que se está ofreciendo. La voz de los usuarios, sus expectativas y sus necesidades han venido tomando cada vez mayor fuerza como un elemento que nos permite orientar el cuidado, mejorar de manera continua toda la atención que enfermería brinda a esta población. Precisamente por esta razón surgió este estudio que tuvo como objetivo describir la calidad del cuidado de enfermería desde la percepción de padres de recién nacidos hospitalizados en unidad neonatal. En consecuencia con este objetivo se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en una institución de tercer nivel de atención de la ciudad de Medellín, Colombia. Para la recolección hicimos uso de un instrumento llamado CareQ. Este instrumento fue diseñado en el año 1984 por la enfermera Patricia Larson en Estados Unidos. Ha sido usado en diferentes lugares del mundo y en nuestro país ha sido validado por la enfermera Gloria Sepúlveda en el año 2008. Este instrumento consta de seis dimensiones, monitorea y hace seguimiento, accesibilidad, mantiene relación de confianza, conforta, explica y facilita y se anticipa. Este instrumento en esta investigación fue de gran utilidad para poder comprender qué es lo que más valoran los padres en la atención que enfermería brinda a sus hijos, cuáles son las propuestas que tiene enfermería en este tipo de unidades para mejorar la calidad. Lo invitamos pues a realizar la lectura de este artículo y poder acceder a los resultados del mismo. Muchas gracias.